Árboles de la Avenida Libertad y la Urbanización La Fortuna fueron cortados por la alcaldía de esta ciudad de San Francisco de Macorís para reemplazarlos por otros menos dañinos. Así lo expresó este lunes el alcalde de la ciudad, Alestías. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos plantando, arborizando la ciudad y necesitamos también quitar árboles que son destructores, que son dañinos, que no vale la pena poner calzadas para que entonces a través del tiempo las raíces la levanten, como ocurrió frente a la Fiscalía, como ha ocurrido en La Libertad y como ha estado ocurriendo en la mayoría de los lugares donde han estado sembrando árboles que no cohabitan con la inversión que se hace en el piso. Por lo que en lo de la Avenida Libertad vamos a sembrar roble amarillo que embellecen y que además suben a una dimensión que las raíces no se expanden y también no permiten que la cámara cuando estén colocadas y las que están colocadas de los comercios puedan tener mejor visión para la delincuencia. Es una visión que no la tienen los que puedan estar criticando, que son mediocres, porque no han tenido la visión de hacer nada aquí. Hay un sector de ciudadanos y de personas interesadas en los medios que abundan con una crítica mediática, pero que tienen que lamentablemente callarse cuando ven que hay una visión clara después de que todo está realizado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.